Bueno, hablando de estas canciones del disco, se me ocurre empezar por una canción que va a ser como de las más importantes, que se llama Tres Días. Tres Días es una canción que nació como hace dos años y es una especie de ritmo americano, ¿no? Y cuando escuchás la letra e incluso la melodía, es una canción triste, ¿no? Porque habla de un duelo que está viviendo la persona, porque termina una relación, porque la extraña, porque se siente sola, se siente triste. Entonces, en esos momentos de tristeza y dolor, ¿qué es lo que aparece? La música, ¿no? La música siempre nos cuida y nos ilumina. Entonces, hace tres días que no estás aquí, hace tres días sin mirar el sol, no puedo parar de pensar en vos. Después, por ejemplo, el estribillo, una imagen muy linda que dice es, para no estar tan lejos y rotos. ¿No? Rotos porque uno a veces no encuentra palabras para describir cómo está tu corazón cuando estás pasando por esa sensación, ¿no? Y capaz que la palabra roto es una linda palabra para decir lo que a uno le pasa, ¿no? Así que Tres Días es una canción que me gusta mucho y ojalá la disfrute.